Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí con la niña Chana. Enero primero. Aquí deseándoles una hermosa mañana. Primer día del año 2024. Ahora es primero de enero. Me acabo de levantar. Hoy no trabajé. Hoy no voy a trabajar. Por la gracia de Dios, voy a estar en la casa. En familia. Voy por algo para desayunar porque todos están dormidos. Ahí están bien dormidos. Nadie se levanta. Vamos a ir a ver qué conseguimos para desayunar. El camión de la basura no ha pasado. Me preocupa porque ya hay dos semanas. Mucha basura, muchísima basura. Y no pasa el camión. Creo que por los días estivos. Todos han sacado basura, pero el camión no va a pasar quizás otra vez. Quizás mañana, no se sabe. Mucha basura. Bueno, mi gente bonita, pues lo primero aquí es... Estamos felices, contenta, por un día más, por un verdad año más. Ahora sí, un año más. Un año lleno de muchas bendiciones, de celebración, de estar con la familia, con los hijos. Lo más importante, aquí haciendo este corto grabación para desearles, verdad, lo mejor para este nuevo año. Ya estamos ya. En 2023 ya quedó atrás, lo que quedó atrás, para atrás, verdad, olvidemos muchas cosas malas que no nos llevan nada bueno a nuestro corazón, a nuestras vidas. Olvidemos rencores, olvidemos odios, olvidemos todo, todo atrás, no pasa nada. Como dicen, ve, lo pasado pisado es un dicho. Hay que dejar todo atrás, mi gente, hay que ganar nuevas buenas vibras, ganar humildad y aceptar las cosas de la vida a veces también como son, verdad, porque haga lo que haga, nada va a cambiar, no va a cambiar nada. De la noche a la mañana, no va a ser magia, cada quien piensa de una manera muy diferente y eso está comprobado y todos vamos a actuar de diferente manera, vamos a llevar una vida de diferente forma, pero, verdad, todos, todos tenemos que respetarnos en la forma como cada quien vive. Como dice el dicho, hay que vivir y dejar vivir, hay que vivir nuestra propia vida, vivir, encargarnos, vivir más con nuestra familia, estar más pendiente de nuestros hijos, de nuestras cosas, preocuparnos más en todo, en el sentido de nuestras vidas propias. Así exactamente, pues, la verdad, les invito, les invito a hacer un nuevo cambio, verdad, les invito a llenar sus vidas de corazón, de amor, olvidemos, como les digo, olvidemos todo para atrás, olvidemos todo. Lo que ya pasó, ya es pasado, ya estamos nuevo año, nuevo día, enero primero, tenemos que pensar en la gracia de Dios, que Dios es grande, poderoso, y pues, cuando uno no lleva cargando nada en nuestros corazones, más libre se siente, se siente más en paz, verdad, nuestras almas, nuestros corazones, y pues, y pues, podemos vivir libremente, felizmente, sí, siempre sientas en libre, diga lo que piense, eso es normal, eh, quierase como es, y pues, como les digo, no sé ni qué más decirles, porque yo no sé nada, en este nuevo año, he descansado hoy, lo trabajé, estoy con mis nenes, ahí en casa, ahorita yo dije, voy a ir a conseguirles algo de desayunar, está cerrado todo, todo veo cerrado yo, son unos vagabundos que van caminando ahí en la calle, no sé, van en busca de comida, imagino yo, pero está cerrado todo, mi gente, yo voy en busca de algo, pero yo no creo que vaya a encontrar, todo, absolutamente, yo veo cerrado, así es que, vamos a ver, vamos a seguir manejando, dando vueltas, a ver qué encontramos, a ver si encontramos un takuasi, un kuzuco, o lo que sea, pero vamos a llevar para la casa algo de comer, aquí vamos, mi gente, con la niña Chana Vlogs, y seguimos con más vlogs, con más videos, comenzando el año, con el pie derecho, con todas, verdad, con todas las ganas, aquí yo me siento tranquila, dormí, sí llegué a la casa a las dos, dos y media de la mañana, estuve celebrando con una gran amiga, ahí, Raquel, salvadoreña, con los suyos, con su familia, estuvimos siempre, cada año, pues, soy la invitada, cada año, ella, pues, organizan, celebran, a todo dar, entonces, yo siempre me voy para allí, en lo que cabe, siempre, siempre, me voy para allí, así es la cosa, mi gente, celebramos bonito, había mucha comida, había muchas cosas, la pasamos bien, tomamos muchas fotografías, celebramos el nuevo año, esperamos el nuevo año, y pues, hicimos el pachangón, a todo dar, dando siempre, gracias a Dios, por un año más, felices y contentos, y muy agradecida, porque lo más importante de todo esto, lo más importante, de toda esta situación, de lo que uno más, está muy agradecido, muy bendecido, y, pues, el regalo, como dicen, más grande que hay, es la salud, el bienestar, verdad, que nos sintamos bien, y eso es lo más importante, eso es lo más importante, de nuestra vida, sentirnos bien, saludables, estar fuertes, sentirnos fuertes, no solo sentirnos, estar bien fuertes, y seguir pa'lante, luchando, trabajando, aquí vamos a darle con todo, hasta donde Dios diga verdad, y, pues, sigamos construyendo nuestros sueños, nuestras metas, si en el año 2023, no lo pudo lograr, pues, aquí este año, trate de luchar por lo que queremos, trate de luchar por lo que usted quiere, yo lucho por lo que yo quiero, y, pues, ojalá Diosito, verdad, nos dé la sabiduría, la fuerza y el poder, para poder lograrlo, así es que yo, la verdad, yo aquí, haciéndoles esta grabación tempranito, para desearles buenas vibras, buenas intenciones para su vida, un feliz día a cada uno de ustedes, pero si me voy a saludar a mi gente salvadoreña, paisana, de allá por allá, vean, allá en El Salvador, saluditos a todas mi gente bella, que están pendientes de mí, a mi hermana querida, a Yaqueline, la licenciada Jaco, mi licenciado Jaco, y Efraín, pues, saluditos por allá también, que están lejos, un fuerte abrazo, a la verdad, larga distancia, se les quiere mucho, y, pues, aquí estamos saludando a todo mundo, y a toda mi gente bella, que está aquí cerca de mí, que está alrededor, que está para allá, para acá, saluditos, les mando un fuerte abrazo, y que les deseo un feliz día hermoso, pásenla bien, vivan este día como que si fuera el último, les deseo uno de los más grandes, el primero de enero, comenzamos con todo, ánimos mi gente, fuerzas mi gente, y vamos con todo, chau chau. ¡Gracias!